El fin de semana se corrió la edición 2023 de la Carrera Morfo, una actividad deportiva que retornó luego de la pandemia. Generaleños y generaleñas fueron parte de una competencia que regresó con gran éxito. Esto fue parte de lo que se vivió. Para nosotros lo más importante es que Morfo esté posicionado en la comunidad, que la gente nos conozca, que la gente sepa qué hacemos. Y entonces, después de la pandemia, sentimos esa necesidad de volver a hacer la carrera, ya que no habíamos podido hacerlo, obviamente, por motivos obvios. Para nosotros esto, que la gente nos conozca, que Morfo esté posicionado, que sepan que somos una institución que brinda servicios para la población con discapacidad, es lo que más nos importa, ¿verdad? Una fiesta deportiva que se vivió en la Carrera Morfo, aquí en Pérez Celedón.